El espacio ideal para tu sesión de fotos o video empieza, aquí. Estudio de video y fotografía disponible para renta. Aquí puedes realizar tus proyectos de audio y video, sesiones de fotografía, streaming en vivo para Facebook, YouTube y otras plataformas más. Contamos con un versátil estudio con varias áreas de diferentes fondos background bien iluminados. Fácil acceso y amplio parqueo. Con jardines alrededor que puedes aprovechar también para foto y video shooting en tu proyecto. Contamos con 5 video sets con diferentes temas de fondo. Ideal para tus tutoriales por Zoom y otras plataformas. Además de lo que incluye el paquete que usted reserve, también puede contar con luces, computadoras con OBS, Adobe, Premiere Pro, sistema de audio con X para transmisiones de audio. Contamos con equipo de video streaming Link Studio. Dos cámaras Sony 4K y celulares Android usando el protocolo NDI y usted puede traer su propio equipo de video. FEI Studios, el espacio ideal para tus proyectos de video y audio streaming. Habla con nuestros representantes. Pregunta por nuestros precios al alcance de tus necesidades. Ponemos a tu disposición bellos estudios sets para grabaciones de vídeos musicales, vídeos de YouTube, Facebook, sesiones de fotos, sesiones comerciales, entrevistas, grabaciones de cortometrajes, etc. Contamos además con estudio para audio a prueba de ruidos. Televisor pantalla de 75 pulgadas, sistema de internet por cable, Wi-Fi. Bellos jardines que puedes aprovechar para foto y video shoots. Baño para hombre y mujer separados. Estamos ubicados en 121 A90 Southwest 56 calle Miami, Florida 33175. Llámanos al 305-596-0001. Estaremos felices de contestar todas tus preguntas. Contamos con todas las reglas del distanciamiento social. Te esperamos con los brazos abiertos.